Buenas Peña, ¿qué tal? Hoy estamos de nuevo en The Long Dark, ya veis que el juego se ha vuelto a actualizar, ahora mismo estamos en la versión V270, han metido varios hotfits, es la verdad que el juego sigue su evolución, algo de lo que me alegro y me da confianza puesto que ya sabéis que hoy en día las alfas no tienen asegurado que vayan a evolucionar correctamente, yo creo que con este juego no va a pasar puesto que ya sabéis que también está disponible para Xbox, o sea que vamos allá, vamos a cargar la partida, el último punto en el que habíamos guardado y sobre todo, como lo habéis dicho en los comentarios del último vídeo que he subido de este juego, intentar ir a buscar el hacha, que me la dejé atrás y la verdad no la había visto, vale, vamos a ver como estamos, estamos perrito, llevamos 6 días sobrevividos, no sé como no morí el otro día, el otro día dejé el juego abierto, uy, 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 un lobo, un lobito, dejé el juego abierto, con mi personaje adentro, pensé que había guardado partida, y menos mal que me di de cuenta antes de morir, uy, 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 vale, supuestamente vi el vídeo y vi donde estaba el hacha, que la verdad estoy ciego, debe de ser la edad, en su momento no la vi, pero gracias a todos vosotros que me la habéis puesto en los comentarios, pues vamos a intentar volver a por ella, me imagino que seguirá estando, que no se habrá perdido, creo que era por aquí, ¿no? No, no, no era por aquí, vamos a ver, yo subí... Ya empezamos con los fallos de sonido, es algo que tienen... que tienen que arreglar, ahora déjame orientarme... No tengo armas en el inventario, pues me vendría como Dios... En serio que voy a tener que llevar la puta cerilla, de la mano... Vale, aquí no era... Supuestamente creo que subí por aquí... Creo que era por ahí, ¿eh? Tenemos que llevar a la zona devastada por el oso... Por el osito Jockey... Pero... Ya estoy sin estamina, este juego la verdad es que os lo tenéis que tomar con mucha calma, ya os lo dije en anteriores vídeos... Puesto que ya veis que la estamina la perdéis muy rápido... Por aquí no era... No sé, que vamos a intentar... Voy a hacer un pequeño corte en el vídeo... Porque si no ya sabéis que el gameplay puede durar una hora y pico o más... Y... Vamos a intentar llegar allí... Y seguimos ahora, Peña, hasta ahora... He llegado a esta zona... Que es una especie de túnel derrumbado... Y vamos a ver lo que tenemos por aquí... A ver si tenemos alguna surprise, motherfucker... Y tendríamos que, en breve... Zona de descarga ferroviaria... Bueno, vamos a ver que tenemos por aquí... Y en breve vamos a tener que ir a la base a guardar todo lo que llevo encima... Puesto que ya veis que... ¿Dónde está el peso de equipación? 27 kilos... ¡Oh! Mira, una palanca... Esto nos va a... Nos va a valer para abrir las taquillas cerradas... Una caja de herramientas simples... Paso porque ya tengo unas... Vamos a mirar aquí... Un refresco... Otro refresquito... Que no se nos quede nada... Que ya sabéis que... Yo estoy... Cegato... Es complicado porque no es lo mismo... Este tipo de juegos más que nada es para jugar tranquilo... Yo... Este tipo de juegos me concentro mejor sin comentar... O sea... Van a ser juegos en los que lógicamente cuando estéis jugando vosotros no vais a estar hablando... Vais a estar completamente concentrados... Y la verdad... Estar grabando y comentando en live... Es algo que a mí me hace perder la concentración... Debe ser porque soy hombre y no podemos estar a dos cosas a la vez... Vale, vamos a mirar por aquí... Vale, por aquí no hay nada más... Acaba el mapa... Pues nada... Vamos a ir... Dosificando nuestra estamina... Y en principio creo... Que es por aquí abajo a la derecha... Vamos a seguir avanzando por aquí... Y a ver si desde lo alto... Vemos el campamento devastado por el oso... Pero déjame correr un poquito... Vale, estamos un poco cansados... Creo que era por aquí abajo... Creo que era por aquí abajo... Sí... Sí, sí, sí... Porque este puente... Vale, señores... Ya me he orientado... Es por aquí... Había llegado hasta aquí y no sabía cómo subir... Vamos a meternos aquí en la boca del lobo... Y mi objetivo... No sé si para este capítulo o el siguiente... Va a ser encontrar la nueva zona del mapa... Desolation Point... Y sobre todo encontrar... Viajar a Ravine... Hostia puta... What? Nueva zona de mapa... Uy... Chaval... Hostia, tú... Bueno, ya veis que... Qué paraje más... más guapo... Rollo cartoon, eso sí, pero... Muy bonito... Hostia puta... Esto que es como una presa, pal... Estoy acojonado... Nada, vamos para atrás... Mi objetivo va a ser... Buscar... La... El hacha... Y sobre todo... Intentar llegar a la base... Puesto que... Si encontramos más cositas... No vamos a tener... Espacio suficiente en nuestro inventario... Ahora más o menos ya sabemos que por aquí... Hay una nueva zona bastante guapa... Mapa... Vale, perfect... Fandango... Patacanova... Temperatura... 5 grados... Debe de ser que estoy jugando en... En el modo... En el primer modo... Yo creo que son los grados de dificultad... Porque la verdad... No recuerdo el juego así... Las primeras veces cuando salió la alfa... No podíais elegir modo de dificultad... Y las temperaturas caían más... Drásticamente... Me imagino que debe de ser... Eso... No se me está haciendo tan difícil sobrevivir... Como las primeras veces que jugué... A esta alfa... Vale, perfecto... Aquí está el palmao... Que está vacío... Vale... Otra pluma de cuervo... Que me viene como Dios... Y en principio... Uy, uy, uy... No sé para qué he hablado... Pero parece que están bajando las temperaturas... Creo que era por aquí... No, pues era más atrás, pavo... Era más atrás... Déjame seguir el río... Porque yo sé que vine... Por aquí... No... No... No, no, no... Rama grande de cedro... Tenemos que encontrar una rama de... De arce... Cedro... Nada... Hombre, ¿qué tenemos aquí? Otro palmao... Vamos a ver lo que tienen a mi hijo... Podemos usar esto... Vale, Waze... Vale, 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 vale... Mira... Esa casita no la había visto... No lo sé, Peña... Estoy... Completamente perdido... Algo lógico en mí, porque... Mi orientación es nula... Pero bueno... Estamos descubriendo nuevas zonas... Luego el tema va a ser... Saber llegar hasta aquí... Vale, ahí tenemos la carretera... Mantequilla de cacahuete... Carne de ternera... Galega... Si non é galega non a quero... Vale... Ves... Vamos ya sobrepasaos en... En peso... Vamos a esta chatarra encima... El cuchillo... La lámpara... De aladino... La palanca... Pesa un kilo, tío... Pues si o si vamos a tener que ir a la fucking base... Porque ya estamos... Así no vamos a poder correr una mierda... Esto lo vamos a... Tirar... Reciclar... Pues lo que os digo, gente... Mi objetivo va a ser intentar llegar a... A Desolation Point... Buscar la forja que... Que he visto que hay allí... Intentar hacer alguna... Alguna especie de hacha improvisada y demás... Vamos a ver cuantas horas quedan para... Tres para anochecer... O sea... Lo que vamos a hacer... Así tambien nos quitamos peso de encima... Es beber... Nos vamos a poner full... Vamos a comer y beber... Y vamos a dormir hasta que... Pasemos la noche... Vale... Vale... Cansado... Quedan tres... O sea... Tenemos que dormir doce putas horas... A sobarla, pequeñín... Que te lo has ganado... Sediento... Vamos a beber... Beber... Así tambien nos vamos quitando peso de encima... Vale... Vale... Y... No queda mucho para el amanecer... Mira... Esto no lo había mirado... Bueno... Que... Echamos huevos y salimos de noche... Parecemos el sereno con el farolillo... Mítico sereno que había en los tiempos... Inmemorables aquí en España... Que tenía todas las llaves de... De las casas... Puff... Que va tío... Esto está más negro que los cojones de un grillo... Se está extinguiendo... Vale... Vamos a sobar una horita... Perfecto... Pues nada... A ver... Amanece... En menos de una hora... Vamos a sobar otra horita... Y nos piramos ya directos... Para la base... Que le den por el culo al hacha... Ya revisaré mejor el vídeo... Intentaremos llegar... Haciendo el recorrido... Que hicimos ese día... Y en principio... Joder... Amanece o que cojones... No hay un eclipse de luna... Vale... Ya está... Perfecto... Pues venga señores... Para nuestra base... Vamos a ver... Vale... Aquí ya tengo una buena referencia... Vamos para nuestra base... Vamos a dejar cosas... Y vamos a ver... Si todo lo que hemos conseguido... La chatarra... La tripa de... De alce y demás... Nos sirve para craftearnos algo... Y luego tiraríamos rumbo a... De Solation Point... De Solation Point... Hemos llegado a nuestra base... Ya estamos en casita gente... Perfecto... Vamos para adentro... Bueno Peña... Pues después de haber llegado... Como podéis haber visto... A mi base... Y dejar parte... De lo que llevaba en mi inventario... Las cajas... Os dejo con la segunda parte... Del vídeo... De nuestro viaje... Hacia... Desolation Point... Y... Espero que lo disfrutéis... Dime que se puede pasar... Si... Se puede pasar... Nada por aquí... Vale... Delante si... Tenemos bebida... El lamento del viajero... Coños... Caramujos... ¡Jumibayas! Pena que no nos podemos esconder aquí del oso... Como un H1Z1... Vale... Viajar a carretera de... Deteriorada... Vale señoritos... Nueva zona... Que estamos explorando... Ya no sé por qué llevo esto en la mano... Parezco retarded... Vale... Y qué... Y cómo paso por aquí... Pallo... Cómo paso por aquí... Me cago en la puta... Por aquí no se puede pasar... Hay que... Hay que rodear... Hay que rodear... Vale... Vamos a probar... A ver si podemos dar un rodeo... Que ya me he perdido... Es por aquí... Creo que no se podía pasar... Porque en principio... El personaje no se puede agachar... Y no se puede tumbar... O sea que me imagino... Que tenemos que meternos por aquí... Por el lago... Abedul... ¿Ves el hacha? Pues sí que es necesario el hacha... Me imagino... Que si encontramos... Ramas de arce... Uh... Uh... Hielo débil... No... 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 Tu ropa ahora está mojada... Buah... Qué guapo tú... Congelándome... De puta madre... Guay... Pues... Y ahora qué... Nos morimos eh señores... Nos morimos señores... Qué hijos de puta tío... Me estoy... Primeros auxilios... Hipotermia... Tratamiento... Permanecer caliente durante 24 horas... Perfecto... Pues... Creo que va a acabar nuestra aventura por aquí... Trágicamente... Tenemos que volver para atrás y buscar... Hielo débil... Tócate los huevos... Yo pensé que palmaba eh... Pero bueno no... Son muy majos... Y nos dan tiempo a volver a... A un refugio... Y protegernos... Me imagino que tengo que... Que encender fuego... Pero ya veis... No sé si nos dará tiempo a llegar eh... No sé si nos dará tiempo a llegar... Eso... O hacer... Un puto campfire... Cómo he caído... Uy, 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 uy... Déjame comer algo... No, 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 no... No, tío, no... Por encima... Con mi car... Por encima con mi carne cruda, tío... No, tío... No, no, tío... No, tío... No, 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 no... No puedo ser más gilipollas... Mirad cómo me están bajando las calorías... La palmo, señores... Intoxicación alimentaria... Vale... Tratar heridas... Vale, perfecto... Ahora tendríamos... Vale, vale... Hemos solucionado la intoxicación... Y ahora nos queda... Tratar la hipotermia... Y no llevo madera encima... Si no podríamos hacer un campfire... No llevo madera encima... No llevo madera encima... Vamos a buscar alguna rama... A ver si... Porque creo que no nos da tiempo... A llegar a un refugio... Llegaremos allí arriba... Vale... Dime qué puedo hacer... Dime qué puedo hacer... Dime qué puedo hacer un campfire... El peso... Estoy tan hecho polvo... Te vas a morir... Bueno, qué... ¿Qué creéis? ¿Nos salvaremos? ¿No nos salvaremos? Vamos... A ver... Fijan por encima... No llevo acelerante... Que puta madre... Nos morimos, señores Nos morimos, señores 30K Joder, tío, no puede ser No puede ser, nos vamos a morir Ya no puedo ni correr Vamos a ser cedidos en peso 15Kg solo podemos llevar Nos morimos Vale, parece que no No nos baja tan rápido ahora la vida Si tuviéramos madera nos hacíamos un campfire El problema No llevamos ni acelerante Ni llevamos nada para poder alimentar el fuego Solo ramas Vamos a ir a esta caseta a ver si aquí Creo que hay una estufa El problema Es que tampoco llevamos encima el saco de dormir Lo hemos dejado Prácticamente todo en la base Aunque creo que está ahí Qué hijos de puta Hielo débil, tío Me caigo para abajo Qué hijos de puta Vale, madera Vale, pavo Pues que no tengo acelerante Y me queda acelerante por aquí Vale, vamos a ver si Dime que se enciende Por favor Dime que se enciende Tenemos un 68% de posibilidades de éxito Dime que sí Dime que sí Dime que sí Vamos Vamos Hostia Hemos aumentado nuestra habilidad Para encender fuego De puta madre Quieto, quieto, quieto ¿Cómo? ¿Desvestir? Claro, claro, claro Otras de trabajo Nos podemos desvestir Tío No tiene hipotermia Lo que tenemos que hacer es Desvestirnos Estamos congelados Bueno, supuestamente Ahora estamos en bolas Perfecto Tenemos una hora De calor Son así Mantenernos calientes Durante 34 horas Va a ser Va a ser complicado Es más Tenemos que dormir Vale Vale, está congelado Un 37% Vale Vamos a esperar Que se nos descongele La ropa Bueno, ya veis Ya veis Ya veis Todo lo que nos pasa Gente Pero bueno La verdad que está currado La verdad que está Currado Aparte ya veis Que cuando estáis agotados También está bastante Logrado El hecho de que Os baja Vuestra capacidad Para llevar peso Ahora mismo Solo puedo llevar 15 kilos Y tengo 23 encima Y eso viene a ser Porque estoy agotado Y el macaco No tiene fuerzas Para cargar Bueno Tenemos 53 minutos Yo creo Gente que Creo No escupo al aire Que nos va a dar tiempo Para que se nos Descongele La ropa mojada Este juego Me recuerda un poco A Solos La serie de La serie De canal Historia De supervivencia Vamos a mantenernos Cerca De la estufa Vale Pues si que nos Podíamos agachar Joder Con control Tío Con control Vamos a añadir Más fuel Ya no tenemos Más Control Tío Yo me metí Por el puto Lago Bueno gente 15% Y 14% De vida Vamos a beber Vamos a beber Beber Y comer Vamos tío Vamos Tú puedes Tú puedes Venga gente Que lo conseguimos 6% Solo de congelación En la ropa Y tenemos La base Cerca O sea que Vale Vale Va bien la cosa Ya que soy Su normal Debe ser que es Por la mañana Cuando estoy grabando Esto Que aún estoy Dormido Puesto Que ya veis Que retraso Si me hubiera Metido por allí Con control Me hubiese agachado No me hubiese Pasado lo de Caerme En el lago No tío Ahora que está Mojado En serio Tío En serio Tío No tío No No tío No No tío No Tenemos 29 minutos No sé si nos Si será suficiente Y si salgo Si salgo Me congelo Grados Menos 15 Los cojones No puedo salir Vamos a pegar Léganos aquí A la hoguera Y la intoxicación Alimentaria Nos está jodiendo Tenemos que sobar 10 horitas Si hubiese llevado Un saco De dormir encima Pues ya estaría Sobamos 10 horas Y listo Estoy demasiado lleno Para comer Vale Bueno parece que va Un poquito más rápido El tema de De secar la ropa Bueno si salgo De estas señores Creo que voy a aprender La lección De llevar encima Algo de madera Por si surge Algo así Y ropa seca Ya veis que es importante Estamos agotados Uff 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 Creo que Se nos está apagando El fuego Tío Se nos está apagando El fuego Se nos está apagando El fuego Bueno vamos a vestirnos Vamos a vestirnos Mojaos Vamos a intentar Llegar a la base Vamos a intentar Llegar a la base Uff No puedo correr Pero si llegamos A la base Creo que nos vamos A salvar Apura Apura que me estoy helando Tío Apura 14 13% Bueno creo que va a ser Un capítulo Creo que está siendo Un capítulo Bastante Bastante al borde De la muerte No sé si acabaré muriendo O no Tenemos un ciervo Ahí muerto Ni me paro Vamos 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 Ya veis que no puedo ni correr Casi ni puedo andar Estamos en la base Estamos en la base Sí Vamos campeón Que tú puedes Vamos Creo que voy a poder hacer fuego En el contenedor Creo que lo hemos conseguido No cantemos victoria Porque no sé si voy a poder hacer fuego Déjame buscar todo lo necesario Esto para aquí Esto Para aquí todo Vale Cerillas Acelerante Estoy nervioso Gente Ya no doy ni edge Vale Acelerante Ahora el tema es Hay estanterías de madera aquí Porque si no estoy Joder Esto es carosano Déjame ver si Necesito madera Señores Necesito madera Señores A ver si con esto Me están escribiendo Por Steam Reciclar Vale Fuel No tenemos No tenemos Fuel Un segundo Vale Ya estamos por aquí Que había Hice una pausa en el vídeo Para Epa Vale Romper Para contestar a Capachi Bueno Podemos romper esta caja O sea que ya Tenemos maderita Tenemos maderita Por aquí Fuel Coño Como que fuel Que me pides Para hacer Un puto fuego Tú Justamente tengo madera ¿No? La coge A Jesk Estoy muy jodido Tío Estoy Muy jodido Sabéis lo que voy a hacer Voy a sobar Vamos a desvestirnos Y a ver si con eso Ahora que está congelado Tomad por culo No tengo paciencia No Recoger no Coño Recoger no Colocar Bueno señores Desearme suerte Yo creo que voy a palmarla Pero bueno Vamos allá Ahora veremos si hemos muerto No Porque no me he desvestido Creo que vamos a despertar palmas Bueno pues no Parece 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 Solo parece Solo parece Que tenemos hipotermia Si 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 Hipotermia Tío Mantenerte caliente Durante 10 horas Bueno pues supuestamente Tendremos que Tendremos que dormir Dejarme una cosa Vamos a desvestirnos Desvestir 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 Vale esto está seco Esto está congelado Y esto está congelado Que puta madre No veo una mierda Saco de dormir 10 horas Descansar Bueno gente Que creéis Nos salvaremos No nos salvaremos Lo veremos Lo veremos a continuación Yes My love Yes 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 No tengo enfermedades No tengo enfermedades Estamos salvados Estamos salvados Eso si Vamos a beber Hambre leve Y nos hemos salvado Gente Nos hemos salvado Señoritos Nos hemos salvado Uf No me lo creo No me lo creo Pues nada Yo creo que vamos dejando El capítulo de hoy Por aquí Al borde de la muerte Hemos estado Espero que Os haya gustado Y Nos vemos en un próximo vídeo Chao Chao No me lo creo No me lo creo No me lo creo